vea venga acá a usted le dejo responsabilidad su apoyo a usted como que tampoco así a usted le de responsabilidad aquí a ustedes dos de responsabilidades de pollo para la próxima que venga lo van a encontrar ya para la olla ya le dejo para que compre un cable de compré el foco y ahorita mismo voy a comprar en esta parte puede haber muchos ahorros si vamos a regalar dentro de la verdad y aquí ya de compromete si te vas a jugar lo prometo de brome prometido que va a cuidar mi negocio la de un negocio pues un negocio pueden comer pueden vender que fueña y vea que manuel dame el número del teléfono tuyo no tiene el número bueno te llamó y te llamó que bueno cariño nos vamos bueno bendiga gracias por la oportunidad de poder de ayudar gracias a ustedes y a las personas que me han ayudado de ahí con gracias a dios y temprano bueno gracias gracias vaca gracias igualmente y seguimos mostrándole cómo siguen los pollitos y cuando venimos claro que si yo te acompaño no mientas no miento yo te acompaño en la semana bien vamos a que allí se comprometió a hacer un cambio de imagen a karina en un día y vamos a hacer un cambio de imagen a karina con mi maquillaje cuando en mi tienda en la próxima que vengamos bueno cuando después dos años no es una semana puede ser una semana dos semanas como la ayuda arián y te levanten alguna una persona que la peina está bien va a traer una persona que la peina que le cambie del hambre del lujo que consiga marido con plata consiga marido con la noche no mario chido mentira porque si tiene bueno bueno así que no me va a hacer le voy a hacer cambiar el día práctico ese color de cabello un maquillaje ahí que se vea súper linda serio y cuándo va a ser eso después de unas dos semanas que me ayudan y contigo pero así no me voy a hacer ver a que aquí comprometida que de la opinión pública así es verdad si te vas a dejar que no te dejas hacer todo no todo sólo el cambio de imagen por eso pues todo el cambio de imagen aquí los espero bueno muchas gracias que dios lo bendiga chao chao